Ella le dijo, ok, yo también quiero algo serio contigo, sí, mi amor, mi vida, me encanta, sí, eres lo máximo, pero si quieres algo serio conmigo, te divorcias, el día que traigas el papelito en tus manos, ese día empezamos de manera formal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.